Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue a través de la plataforma de YouTube a esta hora, mi gente. Estamos aquí en el caserío Las Flores, me dijo, ¿verdad? Flores de la Paz. Flores de la Paz, mi gente. Aquí, a unos escasos minutos de Zacate Coluca o del aeropuerto de Comalapa. Hasta aquí nos venimos ahora, hoy día, para llevarles este bonito y hermoso toro que estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes. Miren, así está de chulo este bonito y hermoso toro que estamos en este momento, miren. Aquí andamos, mi gente, en Tapalhuaca, andamos a esta hora de la mañana, miren. Así estamos, como siempre, queriéndoles mostrar y llevar a ustedes. Aquí está este toro que está disponible. Miren, así está de oreja. Así está de chulo. Grande. Grande, miren. Buen toro, miren, grandote. Así está este precioso. Aquí está este precioso y bonito semental, mi gente, para ustedes. Mírenlo. Mírenlo cómo está de elegante. Es bien mansito, mírenlo, mi gente, así. Así estamos nosotros, queriéndoles mostrar, poniéndoles aquí, ¿verdad? Está disponible este toro, su precio, dicen que de 3,500 para las personas que estén interesados en él. Mírenlo, así está de grande, así está de elegante. Estos animales que venden, los compran en algunas tiendas. Este es, mi gente, vamos a estar, vamos a estar mostrándoles y llevándoles a ustedes. Miren, mi gente, así está. Vente, niño, vente. Vente. Vente para acá. Vente. Vente para acá, niño, vente. Mírenlo, así está, de grandote, así está, de chulo. Este bonito y hermoso toro que estamos en este momento, aquí mostrándoles a ustedes. ¿Verdad? Como siempre, aquí andamos en Tampalhuaca, mi gente, mostrándoles y llevándoles a ustedes. Lo que ustedes quieren y necesitan mirar. Aquí vamos a acercarlos a él. Vamos a acercarlos más. Miren. Miren, así está. De chulo. ¿Está quieto? ¿Está quieto ahí? Mírenlo, así están. Así está de elegante, así está de chulo. Allá, como podemos ver, aquí andamos. En los que es las propiedades de nuestro amigo Chipilín. Chipilín, saludos. Hasta Nuevo México, hermano. Aquí estamos, mira. Aquí estamos, para que te recuerdes, aquí en tus propiedades. Aquí estamos, mira. Con este bonito y hermoso muñeco que tienes aquí, mira. Mírenlo, así está de chulo. Así está de grande. Miren. Su estilo. Miren su oreja. ¿Verdad? Así estamos nosotros. Como siempre, queriéndoles llevar y mostrar a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña, ¿verdad? Para que ustedes tengan conocimiento de cómo está aquí este muñecote. Mírenlo. Bien elegante, bien chulo. Está disponible aquí. Pues cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden llamar al número de teléfono al 6308-2557. Y yo me puedo comunicar, ¿verdad? Con el dueño y el propietario de este bonito y hermoso toro gigantesco. Mírenlo, chulo. Buena oreja, buena estatura. Buen semblante, buen cuadro. Tiene, es una chulada de toro que estamos en este momento aquí mostrándoles para ustedes. Para que ustedes, ¿verdad? Que ustedes que andan buscando un buen semental para sus corrales, aquí lo tienen. Estamos a unos escasos metros de él. ¿Están de quieto, pues? Mírenlo. Mírenlo, así está. Así está de elegante, así está de grande, mi gente, para que ustedes lo conozcan y lo puedan ver. Gracias a todas esas personas que nos siguen a través de la plataforma de YouTube. A esta hora de la mañana vamos a estar, como siempre, ¿verdad? Llevándole lo mejor de la ganadería salvadoreña con este precioso semental que estamos en este momento aquí llevándoles a ustedes. Gracias, mi gente. Gracias a todos. Que Dios me lo bendiga y nosotros vamos a continuar, como siempre, llevándoles siempre todo, todo lo mejor. Bendiciones para todos, mi gente. Un saludo. También, pues, aquí anduvimos inseminando ganado aquí en estas propiedades, en este esporral, ¿verdad? Gracias a nuestro amigo que nos llamó, aquí vamos a estar nosotros llevándoles a ustedes siempre lo mejor, lo bueno, lo bonito. Todo lo que ustedes quieren ver, así está esta preciosura, mi gente, para que ustedes puedan tener conocimiento, ¿verdad? De él, cualquier pregunta, llámenme al número de teléfono que siempre todos ustedes deberían de tener por cualquier compra, venta, o inseminación, o cualquier cosa que ustedes quieran, un evento que quiere que se los firmemos en vivo. Allí estamos disponibles, mi gente, cualquier terreno que ustedes quieran vender, ahí estamos disponibles. Cualquier carro, lo que ustedes quieran, aquí estamos nosotros para llevarles siempre lo mejor y mostrarles a nuestros hermanos, a nuestros hermanos allá en Estados Unidos, a todas las días por allá, a todos nuestros hermanos lejanos que se han ido, que han emigrado a otros países. Aquí andamos nosotros llevándoles y mostrándoles siempre todo lo mejor. Gracias a cada uno de ustedes y síganme a través de la plataforma de YouTube, en su canal, su canal favorito, con su reportero favorito, El Salvador Mejorando Vida, aquí anda Mario Ordoñez, ¿verdad? Conocido como Mario Curil, ¿verdad? En el ambiente de todos los, de San Antonio Silva, es un buen amigo para todos y para mí, pues, es un placer saludarlos a cada uno de ustedes, bendiciones para todos y que Dios me los bendiga.